Muy buenas jóvenes, bienvenidos de nuevo a mi canal Estoy a punto de hacer mi segunda salida nocturna en apenas dos días o tres de no salir en todo 2016 a concentrar aquí en un par de días todo el cotarro Pero bueno, hoy voy a ir a Fataren, una cala que viste ya en el año 2014 aproximadamente a mediados, finales de 2014 con la cámara vieja, con los objetivos viejos y bueno, pues me apetecía hacer de nuevo una visita a esta cala en Cartagena ¿Complicaciones que tiene la salida? Que hay que andar muchísimo, hay que andar alrededor de una hora, hora y cuarto aproximadamente hay que subir montaña y después bajar hasta la cala Pese a conocer el sitio, tengo que salir de día para evitarme algún tropiezo por lo menos a la ida, a la vuelta ya tendré que volver de noche, pero bueno, es lo que hay ¿Condiciones que tenemos esta noche? Pues de momento hay muchas nubes, según la previsión a eso de las 7, 10 aproximadamente de la tarde-noche pues empezaron a haber claro y tal, pero ahora mismo en Cartagena hay un manto de nubes que cubre todo el cielo, con lo cual va a haber un poco también de riesgo que igual voy para allá y imposible hacer alguna cosa con el cielo totalmente encapotado pero bueno, hay que arrecarse para ver si el cielo no da un respiro hay un 70% aproximadamente de luna que a mí no me gusta ir a la playa sin luna, ya sabéis así que pues nada, pues voy a terminar de preparar los bártulos y nos vamos para la cala de Fatales ¡Gracias! 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 Como estáis viendo, estamos ya metidos en Faena llevaré aproximadamente unos 40 minutos andando, subiendo monte ahora ya ha surgido el desvío para empezar a bajar a lo que es la cala de Fatales Nada, parece el cielo Yo diría Que me va a dar un respiro Yo diría, de hecho parece que va a tener nubes Y tal No quiero tirar las campanas al vuelo todavía Por si acaso Pero a bote pronto diría que Que la cosa va a ir bien Bueno, voy a empezar ahora A bajar El único tramo que es así más complicado Hasta llegar A la cala de Fatare Que Si os fijáis Es bastante, bastante empinada Ahí chavales No sé si se verá con el ojo de pez de la cámara Pero ahí es a donde nos dirigimos Me quedará ya poquillo Me quedará 10 minutos más o menos Casi una hora De camino Y aquí cargado con 2,5 kilos de trípode Con lo menos 2 o 3 kilos De equipo en la mochila Encima de todo Abrigo Una buena pechada Pero bueno Parece que la cosa se está poniendo Bien en el cielo Si os fijáis ya está La luna afuera O sea que en cuanto termine De ponerse el sol Si os fijáis está todavía Atardeciendo Pues enseguida Podré ponerme a Hacer fotos Así que bueno Si Voy para que voy A ver si me da tiempo A enseñar un poco la cala Que encima de eso Voy Voy A rabo sacado Para Intentar enseñaros El sitio Y esto hace que Me pegue una hostia En una de estas Me voy a pegar Una hostia de morro Y esto hace que Y nada, básicamente unas cuantas rocas y un poquito más, a ver si el cielo acompaña, a ver si hay nubes, de esas que me gustan a mí y nada, a ver si saca algo diferente de lo que saca hace un par de años. Bueno jóvenes, pues he terminado aquí en la Cala de Fatares, no es muy tarde, se son apenas las 10 y 20 de la noche, he hecho unas cuantas fotos, he intentado hacerlo lo más distinto a lo que ya tenía hecho de aquí de hace un par de años y al final el cielo creo que acompaña bastante, he tenido claros pero también he tenido nubes, entonces he podido captar ese movimiento de las nubes y creo que han podido salir cositas interesantes. Además he estado jugando con una tarjeta negra para poder poner más tiempo para la tierra y compensar la exposición así en el cielo como si fuese un filtro degradado y bueno, la cosa creo que ha ido medianamente bien, estoy aquí probando una lámpara de LED que me ha dejado un coleguilla y pues bueno, pues dentro de poco tiraré para arriba que igual de camino al coche en el mirador del Roldán, me paro y hago todavía alguna fotografía, si el cielo está igual de atractivo que hasta ahora. Pues nada chavales, ya estoy yendo para arriba, para el mirador del Roldán y joder no he podido recoger el mejor momento porque se está poniendo, bueno se está poniendo no, se ha puesto a chispear. Bueno señores, ya estoy en el mirador, madre mía aquí arriba además al final no voy a hacer foto porque la... la luna sigue prácticamente tapada entera, hay muchas nubes y mira, estoy reventado, voy a tirar para abajo ya todo lo que queda es cuesta abajo, menos mal. Y bueno, esto es una salida para hacer expuesto, una vez cada dos años. Todo aquello es el campo de Cartagena, hay que fijarse la que hay ya de contaminación lumínica, si ya de por sí ya suele haber contaminación lumínica, pues ahora con las nubes, la... la boria que parece que se levantó un poco, pues... pues no veas. Bueno chavales, ya estoy en el coche, madre mía que paliza y que paliza. Esto, pues ya, como he dicho antes, recomendable solamente para hacerlo una vez cada dos años, si acaso, madre mía, que paliza. Se me ha olvidado decirlo antes a modo de anécdota, que fue precisamente aquí, en la cara de Fatales, hace pues un par de años, en 2014, cuando pensé en hacer el tema de los videoblogs. De hecho, aquí fue el primer videoblog piloto, que nunca se publicó, porque estaba más movido que el copón, porque lo hice con la... con la 3100 y con el Tokina, y eso pesaba como un demón, y tenía que estar con las dos manos sujetando la cámara, y eso era... eso era inviable. Y pues nada chavales, os voy a dejar por aquí, al final del vídeo, las fotografías que he hecho esta noche. Finalmente, cuando las publique en la página web, pues podréis ver la explicación de cada uno, el porqué de unos parámetros en la cámara u otros, si más exposición menos, matefragma menos, etc. Y pues nada, el video de hoy ha sido un poco extraño, no me ha dado tiempo a grabar bien, bien, bien el sitio, tampoco hay mucho más que mostrar. Y nada chavales, lo que os digo siempre, debajo en la descripción del vídeo tendréis todos los enlaces a las redes sociales, donde me podéis encontrar, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Como siempre y por supuesto en recogeivapanos.com, mi página web donde cuelgo todas mis fotografías, todos mis trabajos, anécdotas, etc. Y nada, si os gusta el vídeo, darle a like, si no estáis suscritos al canal y os gusta este mundillo de la fotografía, la fotografía nocturna, trucos, consejos, reviews, salidas fotográficas, en fin, de todo un poco, pues suscribirse al canal si no estáis todavía. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo o en recogeivapanos.com, donde gustéis. Hasta entonces chavales, a cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!